¿Cuál es el secreto de Adele para perder 50 kilos? Hola a todos, hoy vengo a desvelaros, explicaros y detallaros qué dieta ha seguido Adele, la cantante, para conseguir su pérdida de peso. Para los que no lo sepáis, Adele es una cantante británica que seguro que si aquí escuchamos el tema de Skyfall o Hello o Someone Like You ¿Tú más es esta, inglés man? Diréis, ah vale, es esta, pues ella es Adele, es cantante británica y además de conocerla por estos temas, la reconoceréis porque ha hecho una gran pérdida de peso. Ha llegado a pesar 70 kilos más de lo que pesa ahora y la pregunta del millón es, ¿cómo lo ha hecho? Quiero saberlo y también quiero hacerlo. Se trata de la dieta SIRT FOOD. ¿SIRT qué? SIRT FOOD. Esto es una dieta que consiste únicamente y básicamente en comer comida SIRT. ¿Qué es la comida SIRT? Veréis, yo os voy a dar unas pinceladas. Si queréis que amplíe este tema y os lo explique de forma mucho más detallada, pues ya sabéis, dejáis un comentario y pedís que el próximo vídeo trate sobre este tipo de alimentación. Ahora voy a explicaros, como he dicho, pues nada, cuatro cosas sobre este tipo de comida. Lo que tiene esta comida es que contiene en su composición lo que se conoce como SIRT, que es parte de una parte de la proteína que está en determinados alimentos, como por ejemplo la manzana, los arándanos, el trigo sarraceno, en verdad está en alimentos sanos, dátiles, es decir, que no te está pidiendo que tomes, qué sé yo, bollería. No, te está dando alimentos saludables. Sí que es cierto que hay dos con los que yo no estoy muy de acuerdo, porque está, por ejemplo, en el vino. Es una dieta que te aconseja el vino y que te permite, vamos a decir, beber vino. Y el otro es el chocolate. Aunque yo creo que el chocolate, a un determinado nivel de cacao, es saludable, es algo que también tiene ahí, bueno, pues para mí que hay que matizar bastante, ¿vale? Entonces, excepto estos dos, vino y chocolate, que serían un poco los más cogidos con pinza, el resto son alimentos sanos, apio, perejil, es decir, comida sana. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Es que hay problema? ¿Es sana o no es sana la dieta? Vamos a ver entonces cómo se tiene que hacer esta dieta, qué pasos hay que seguir. Esta dieta está compuesta de tres fases. La primera fase es muy restrictiva, se trata de comer mil calorías y además esas mil calorías tenemos que tomarlas en forma de batido, ¿vale? Después podemos complementar con un alimento cierto, pero esas mil calorías principales se tienen que tomar en tres zumos a lo largo del día. La segunda fase, digamos que ya es un poco más, vamos a decir, amable y te deja tomar tres comidas complementadas con un zumo, ¿vale? Aquí ya las calorías suben, es decir, ya no son mil calorías, ya son unas pocas más y por lo tanto es como más agradable de seguir. Y finalmente la tercera fase es un poco come lo que quieras mientras estés comiendo comida cierto, ¿vale? Entonces la cosa iría así, fase número uno, mil calorías en forma de tres batidos que puedes complementar con un alimento cierto. La segunda fase serían tres comidas cierto que puedes complementar con un batido y la tercera fase es fiesta absoluta, come lo que quieras mientras comas comida cierto. Y ahora me gustaría saber, ¿qué estás pensando? ¿Crees que esto es una buena opción de dieta, de plan de adelgazamiento, de plan dietético? ¿Crees que es una cosa saludable? ¿Crees que te va a aportar, evidentemente, pérdida de peso? Te aseguro que sí, pero ¿va a ser una pérdida de forma sana, preservando la salud? Veréis, yo os voy a dar mi opinión. Yo creo que esta dieta, como he dicho antes, te hace comer alimentos sanos porque al final te restringe unos y te permite otros, pero, a excepción del vino, todos son sanos. ¿Qué ocurre? Que una restricción de mil calorías es muy severa. De hecho, una dieta por debajo de 1.200 calorías no te garantiza que vayas a cubrir todas las necesidades de nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerales, etc. No es suficiente energía para cubrir todas estas necesidades. Luego creo que esto es un obstáculo y además no es personalizado. Es decir, da igual tus condiciones que tienes que comer mil calorías. ¿Qué pasa si esta dieta la hace una persona que tiene un gasto metabólico muy elevado? Una persona que a lo mejor practica mucho deporte. Pues probablemente haya anemia, haya desmayos, haya bajadas de tensión. Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque no estamos frente a una dieta personalizada, no estamos haciendo un aporte calórico suficiente para garantizar los aportes de nutrientes que necesitamos y al fin y al cabo nos está restringiendo y prohibiendo alimentos sanos. Cuando llegas a la fase final, esa fase 3, ahí sí dices, bueno, ya puedo comer de todo, María. Sí, pero puedes comer de todo que es SIRT. Lo que no es SIRT food no puedes comerlo. Entonces sigues haciendo una restricción innecesaria de alimentos saludables que te van a aportar nutrientes muy interesantes y muy necesarios para el organismo. Además, quiero añadir que, vale, Adele ha hecho esta dieta, pero no ha hecho esta dieta y se ha quedado en el sofá. Lo ha hecho junto a un entrenador personal que la tenía diariamente realizando entrenos, gasto calórico y unos ejercicios concretos que le han ayudado y evidentemente ya sabéis que favoreciendo esa pérdida de peso. Así que no es en plan, ¿cómo SIRT food y me adelgazo? No, hay que llevar una dieta que además ella la llevaba supervisada por dietistas nutricionistas, allá ellos con sus criterios y su filosofía de trabajo, ¿vale? Pero estaba bajo supervisión médica y con un entrenador personal que la hacía entrenar cada día. Entonces ha sido el combo de las dos. Particularmente no creo que sea la mejor dieta a seguir para perder peso. ¿Por qué? Porque hace una restricción demasiado severa, porque no te enseña a comer, porque te prohíbe alimentos sanos y porque no es personalizada. No tiene en cuenta las características de la persona. Y también creo, por supuesto, esto que después de todo este bombo que se ha creado, ¿no? Con esos titulares de Adela, has perdido 70 kilos, 50 kilos en no sé cuánto tiempo, bla, 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 bla. Pues claro, han dicho, vamos a hacer negocio. Y han publicado un libro que se llama La dieta SIRT food. Os dejo toda la descripción de este libro aquí, en la descripción del vídeo, por si queréis leeroslo. Aunque yo no soy partida, ya lo he seguido de esta dieta, y sí, de mi libro Desayuno con Garrazos, que ahí sí podéis encontrar en que consiste una dieta saludable que también nos ayudará a perder peso. En cualquier caso, y dejando de hacerme publicidad a mí misma, deciros que ya que se ha creado este bombo, se ha generado el negocio. ¿Es malo? Pues no, claro que no. Pues el creador de esta dieta tendrá que vivir y aprovechar el tirón, ya que Adela ha seguido y ha tenido tanto éxito. Pero yo, como siempre os digo, prefiero una dieta personalizada. Os recomiendo hacer una dieta bajo supervisión de un dietista-nutricionista que personalice esa pauta, que tenga en cuenta todas vuestras características, que ponga alimentos que os sean fáciles, comunes, que os gusten. En definitiva, personalizar el menú. Entonces, no es la peor de las dietas que me he podido encontrar, pero nunca será como una alimentación personalizada, saludable, basada en lo que siempre os cuento, alimentos vegetales, y bueno, en fin, lo que ya os sabéis. Pues nada más, simplemente quería explicarte en qué consiste esta dieta que ha hecho Adele, para que estés un poco al día, insisto, en la descripción tienes este libro de la dieta Seared Food, que es la que ha seguido ella, aunque sigo recomendando entonces mi libro. Y pues nada, para lo que queráis, ya sabéis que podéis también sugerir temas, visitarme en comiendocomaria.com, suscribiros a mi academia, concertar una visita para hacer un tratamiento personalizado, en definitiva, que me tenéis para lo que necesitéis. Nada más, simplemente mi beso, un beso muy muy fuerte, y hasta el próximo vídeo, nada más, adiós.